Ya estamos en línea con toda la información. Al menos siete municipios potosinos tienen más de 10 defunciones por COVID-19. La Secretaría de Salud informó 29 fallecimientos más el día de hoy para un acumulado de 699. Por otra parte, los nuevos contagios fueron 355 y la cifra total llegó a 11.393. Hoy la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial lanza esta posibilidad de que todos utilicemos una mascarilla en todos los espacios, sean públicos, sean privados, sean abiertos, sean cerrados, de tal manera que podamos cortar esta transmisión que se está llevando a cabo en todo el mundo. La pandemia sigue muy, muy activa. El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, indicó que ya se emitió un comunicado a los 58 municipios del Estado sobre el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, lo cual calificó como un compromiso personal, cívico y de salud que deben asumir los alcaldes. Con un pronóstico grave y de evolución reservada, se mantiene solo en el Hospital General de Río Verde el hombre que fue golpeado durante varios minutos por un grupo de ciudadanos como venganza por descubrirlo robando. Tras el acto, le echaron en cara no aprender del video de la combi viralizado recientemente. Miguel Ángel, de 37 años, se encuentra internado en el área de urgencias del Hospital General de Río Verde. Como se ve que no ha visto el video de la combi, ¿no ha visto el video de la combi o qué? Para que veas, siga robando. Durante la madrugada de este viernes, José Antonio, el marro, fue trasladado al penal del altiplano, procedente del penal de Puentecillas, Guanajuato. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que el líder del cártel Santa Rosa de Lima fue ingresado al ceferezo número uno en las primeras horas de este 7 de agosto. El marro será puesto a disposición del juez federal, que lo requiere por delincuencia organizada y robo de combustible. En los últimos años, las mascotas, y en especial los gatos, han trascendido en la vida de los mexicanos. De acuerdo con un estudio reciente, se sabe que el 22% de los hogares que tienen gatos en México consideran a su animal de compañía como un miembro extremadamente importante para la familia. Se ha convertido ya en la segunda mascota preferida en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!